Pide a Ombudsman Hondureño que sociedad contribuya en cese a la violencia. Recomienda a Defensoría de Perú implementar políticas para proteger a la población LGBTI. Comienza capacitación del personal que verificará alto el fuego en Colombia. Entérese de la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. Tras los últimos hechos criminales en contra de empresas de transporte e incendio de automotores en Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, pidió a la población contribuir para que cese la violencia en el país. El Defensor de los Derechos Humanos detalló que es importante analizar los aspectos que están generando la violencia, pues consideró que con la acción unitaria del Estado y la sociedad se podrán vencer las manifestaciones de violencia en el país. La Defensoría del Pueblo de Perú publicó el informe defensorial número 175 Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, Necesidad de una Política Pública para la Igualdad en el Perú, en el que se evidencian los problemas que enfrentan este colectivo para el ejercicio de sus derechos fundamentales debido a su orientación sexual e identidad de género. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señaló que no existe una política pública adecuada para la atención a esta población, lo que genera que las pocas respuestas e iniciativas que a la fecha se han promovido no cuenten con recursos, sostenibilidad ni generen el impacto esperado. Esta situación se hubiera podido empezar a superar con su inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos, del cual fueron inexplicablemente excluidos en años anteriores, fue lo que señaló el Ombudsman. El Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia y la misión de la ONU en Colombia informaron que este miércoles comenzó la primera fase de capacitación de un grupo de 80 personas quienes harán parte del mecanismo tripartito encargado del monitoreo y la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo. Entre los observadores internacionales de la misión están delegados de ocho países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Esta capacitación se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre, en el cual se abordará la metodología de verificación, aspectos logísticos y de seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudió los esfuerzos realizados por el Estado panameño para combatir actos de corrupción en el sistema penitenciario mediante el desmantelamiento de una red de corrupción. Según información pública, el 10 de agosto de 2016 se realizó la operación Reclusión con el objeto de desmantelar una red de corrupción en centros penitenciarios del Estado de Panamá y que derivó en la aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas con estos actos. Entre las personas detenidas se encuentran cuatro funcionarios del sistema penitenciario, tres exfuncionarios y otras cuatro personas. Asimismo, dos personas privadas de libertad están bajo investigación en el marco de este caso. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta luego. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn